Muchísimas gracias Roberto, en realidad es un verdadero gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo algunas ideas, algunas son mías y otras son ideas que he tomado de otras personas, porque así es como nacen y se multiplican las ideas. En primer lugar, ya que estamos hablando de las ideas, yo quería contarles una idea que a mí me impactó muchísimo sobre este Michel Foucault, que es un historiador de las ideas y dice Michel que hay tres instituciones que nacieron en el mismo momento histórico, los hospitales, las cárceles y las escuelas. Y como ustedes podrán ver, por muchos siglos hemos mantenido la misma infraestructura para esas tres instituciones. Yo les voy a mostrar aquí algunos edificios, unos son escuelas, otros son cárceles, otros son hospitales y creo que es difícil que sepamos cuál es cuál. Miren los planos, por ejemplo, ese puede ser el plano de un hospital, puede ser el plano de una escuela o de una cárcel. Igual este otro, igual este otro. A mí esta imagen de Foucault me impactó terriblemente y por supuesto que pensé hay que hacer algo al respecto. Exacto. Bueno, ya vimos, Angie nos decía cómo en los hospitales ya están haciendo cosas para cambiar y están llevando las sonrisas, eso hay que llevarlo a las escuelas también. En las escuelas seguimos con la misma infraestructura mental y con las mismas edificaciones y mantenemos a los estudiantes en aulas, celdas, jaulas, incluso en presencia de nuevas tecnologías, lo que hacemos es traer las tecnologías a las aulas. Ahora, como decía Rodolfo antes, y hablando de la autoorganización, él terminaba diciendo que no solamente hay una autoorganización biológica, sino que hay una autoorganización social. Y yo quería hablar aquí de tres emergentes de esa autoorganización. Un emergente son las nuevas generaciones, son unas generaciones que son totalmente diferentes a nosotros, tienen distintos niveles de atención, por lo cual pueden hacer muchas cosas a la vez, que nosotros no podemos, aunque ustedes no lo crean, son hiper sociables. ¿Por qué tienen que estar todo el día con la máquina y con el iPad y con el teléfono? Porque tienen que estar conectados y socializando. Y son procesadores rapidísimos de la información. Hay unos autores, se les llama de muchas formas, la generación Z, la Y, la verdad, pero estos autores daneses, me encanta, que dicen que son los homo sapiens, noten cómo está escrito sapiens. Estos son los investigadores que acuñaron la palabra. Por otra parte, el otro emergente son las tecnologías y la forma como va avanzando la tecnología digital. El asunto es que son personales, portátiles e inalámbricas. Y eso es un cambio dramático. ¿Por qué? Porque resulta ahora que las podemos tener con nosotros 24 horas al día y 7 días a la semana. Y además, se están convirtiendo en una herramienta para el aprendizaje. El problema es que las estamos metiendo entre las aulas. Y el otro emergente es la nube. ¿Eso qué quiere decir? Que la información está deslocalizada y está en todo lado a disposición 24 horas al día, 7 días de la semana. Antes teníamos que ir al colegio por la información y después a la biblioteca por la información. Ahora la información está disponible en la nube y si tenemos los aparatos para accederla, entonces la tenemos disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que el aprendizaje se volvió ubicuo. Ya no es que tengo que ir a un aula para que yo pueda tener una educación válida o un aprendizaje válido. El aprendizaje se da en todo momento. ¿Eso qué quiere decir? Que el planeta es el aula. Ya nos salimos del aula y ahora el planeta es el aula. ¿Qué implicaciones para nosotros los docentes? ¿Qué hacemos? ¿Les quitamos las tecnologías o se las escondemos o los dejamos hacer? No sé, pero hay que pensar seriamente en eso. Pero no solamente hay una implicación para nosotros los docentes, para todos ustedes. Porque si el planeta es el aula o el aula es el planeta, todos tenemos responsabilidad en el aprendizaje de las nuevas generaciones, que no sabemos lo que están aprendiendo. Porque los estamos dejando ahí solos con la información, 24 horas al día, con la tecnología y no los estamos orientando. Y todos tenemos responsabilidad en esta ubicuidad del aprendizaje. Y aquí también, de una manera organizada, emergen tres oportunidades, que es las que yo quería plantearles, a ver si todos ayudamos con el aprendizaje de las nuevas generaciones. Una es que, si bien es cierto, hay que mejorar el aula, también es cierto que hay que salirse del aula. No podemos seguir confinados en una educación dentro de las aulas, las celdas, los cuartitos, etcétera. La otra, el otro emergente, es que tenemos que convertir todo espacio público en un espacio de aprendizaje. Y eso tiene implicaciones para las personas que diseñan, pero para nosotros también los docentes y para quienes vamos a proponer que el aprendizaje sea ubico y que aprendamos en todo momento. Hay que convertir todos los espacios públicos en espacios de aprendizaje. Y la tercera, emergente, es que todos nos tenemos que convertir en docentes y en aprendices. Aquí hay una mamá que efectivamente las mamás somos docentes, pero no solo las mamás. Todas las personas tenemos que convertirnos en personas que apoyamos el aprendizaje de las nuevas generaciones. Pero además de eso nos tenemos que convertir en aprendices, porque esto va cambiando tanto que todos tenemos que ser aprendices. Y tenemos que aprender de las nuevas generaciones y de los homo sapiens. En esta foto no es el abuelito el que le está enseñando a la chiquita, es la chiquita la que le está enseñando al abuelito. Y tenemos que tener la humildad de todos ser aprendices. Y sobre todo tenemos que aprender que el aprendizaje actualmente tiene que darse en comunidad, porque el aprendizaje es un fenómeno intrínsecamente social. Si el aula es el planeta o el planeta es el aula, primero les invito a cuidar a este planeta y después les invito a que todos nos convirtamos en docentes y en aprendices y que ayudemos a las nuevas generaciones a aprender. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos ¡Gracias!